El 30 de agosto, martes de la semana 22 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor Dios Grande. Venid, adoremos al Señor Dios Grande. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoramos al Señor Dios grande. Venid, adoramos al Señor Dios grande. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, Dios defiende mi causa, contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Envíame, Señor, tú eres mi Dios y protector, porque me rechazas, porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, porque te acongojas, alma mía, porque te mejoras. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abispo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrolla mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor de banavallo mi vida. Día y noche me estás acabando Señor, soy oso hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Señor, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprime en salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la suerte te alaba Ni esperar en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame Señor y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Protégenos Señor todos los días de nuestra vida Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion Y a Ti se te cumplen los votos Porque Tú escuchas las súplicas A Ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero Tú los perdonas Dichoso el himno en Sion Dichoso el que Tú eliges y acercas Para que vivan tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tu esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes con tu fuerza Feñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el culto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra, la riegas Y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos, igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Tus carriles rezuman abundancia Rezuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Oh Dios, tú mereces un himno en Sion De la primera a los tesalonicenses Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas Para que ese día no os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día No lo sois de la noche ni de las tinieblas Palabra de Dios Te lavamos, Señor Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Me adelanta la aurora pidiendo auxilio Esperado en tus palabras Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor, escucha mi voz Esperado en tus palabras Del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir Me forzaste y me pudiste Yo era el hazmerreír todo el día Todos se burlaban de mí Siempre que hablo Tengo que gritar Violencia Proclamando Destrucción La palabra del Señor Se volvió para mí Oprobio y desprecio todo el día Me dije No me acordaré de él No hablaré más en su nombre Pero ella era en mis entrañas Fuego ardiente Encerrado en los huesos Intentaba contenerlo Y no podía Oí el cuchicheo de la gente Pavor en torno Delatadlo Vamos a delatarlo Mis amigos acechaban mi traspié A ver si se deja seducir Y lo batiremos Lo cogeremos Y nos vengaremos de él Pero el Señor está conmigo Como fuerte soldado Mis enemigos tropezarán Y no podrán conmigo Se avergonzarán de su fracaso Con sonrojo eterno Que no se olvidará Señor de los ejércitos Que examinas al justo Y sondeas lo íntimo del corazón Que yo vea la venganza Que tomas de ellos Porque a ti te encomendé mi causa Cantada al Señor Alabada al Señor Que libró la vida del pobre De manos de los impíos Maldito el día en que fui engendrado El día en que mi madre me parió No sea bendito Maldito el hombre que anunció mi padre Te ha nacido un varón Dándelo una gran alegría Ojalá hubiera sido ese día Como las ciudades Que el Señor destruyó Sin compasión Escúchese un clamor Por la tarde Un alarido al mediodía ¿Por qué no me mató En el vientre? Habría sido mi madre Mi sepulcro Su vientre Preñado por siempre ¿Por qué salí del vientre? Para pasar trabajos Y fatigas De acabar mis días derrotado Palabra de Dios Te la vamos Señor Soporté insultos y temores De parte de mis amigos Y ellos Afechando mi traspié Andan diciendo Vamos a seducirlo Y nos vengaremos de él Pero tú Señor Estás conmigo Como fuerte soldado Oigo el cuchicheo De la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Pero tú Señor Estás conmigo Como fuerte soldado Del libro de la imitación De Cristo Señor Tus juicios Resuenan sobre mí Con voz de trueno El temor Y el temblor Agitan con violencia Todos mis huesos Y mi alma Está sobrecogida De espanto Me quedo atónito Al considerar Que en el cielo Es puro a tus ojos Y si en los mismos ángeles Descubriste faltas Y no fueron dignos De tu perdón ¿Qué será de mí? Cayeron las estrellas Del cielo Y yo que soy polvo ¿Qué puedo presumir? Se precipitaron En la vorágine De los vicios Aun aquellos Cuyas obras Parecían dignas De elogio Y a los que comían El pan de los ángeles Los vi deleitarse Con las bellotas De animales inmundos No es posible pues La santidad en el hombre Señor Si retiras el apoyo De tu mano No aprovechas Sabiduría alguna Si tú dejas De gobernarlo No hay fortaleza Inquebrantable Capaz de sostenernos Si tú cesas De conservarla Porque abandonados A nuestras propias fuerzas Nos hundimos Y perecemos Mas visitados Por ti Salimos a flote Y vivimos Y es que somos Inestables Pero gracias a ti Cobramos firmeza Somos tibios Pero tú Nos inflamas De nuevo Toda vanagloria Ha sido absorbida En la profundidad De tus juicios Sobre mí ¿Qué es toda carne En tu presencia? ¿Acaso podrá Gloriarse el barro Contra el que lo formó? ¿Cómo podrá La vana lisonja Hacer que se engría El corazón De aquel Que está Verdaderamente Sometido a Dios? No basta El mundo entero Para hacer Ensobervecer A quien la verdad Hizo que se humillara Ni la alabanza De todos los hombres Juntos Hará vacilar A quien puso Toda su confianza En Dios Porque los mismos Que alaban Son nada Y pasarán Con el sonido De sus palabras En cambio La fidelidad Del Señor Dura por siempre Del libro De la imitación De Cristo Tú eres mi refugio Y mi escudo Señor Yo espero en tu palabra Apartaos de mí Los perversos Y cumpliré Los mandatos De mi Dios Detesto a los inconstantes Y amo tu voluntad Apartaos de mí Los perversos Y cumpliré Los mandatos De mi Dios Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús Bajó a Cafarnaún Ciudad de Galilea Y los sábados Enseñaba a la gente Se quedaban asombrados De su enseñanza Porque hablaba Con autoridad Había en la sinagoga Un hombre Que tenía Un demonio Inmundo Y se puso A gritar A voces ¿Qué quieres De nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido A destruirnos? Sé quién eres El Santo de Dios Jesús Le intimó Cierra la boca Y sal El demonio Tiró al hombre Por tierra En medio de la gente Pero salió Sin hacerle daño Todos comentaban Estupefactos Que tiene su palabra Da órdenes Con autoridad Y poder A los espíritus Inmundos Y salen Noticias de él Iban llegando A todos los lugares De la comarca Palabra del Señor En esta pericopa En este trocito Del evangelio Nos narra El evangelista San Lucas Que Jesús Bajó a Cafarnaúm Lugar donde Se instaló Para desde ahí Anunciar el evangelio Y los sábados Como era costumbre Pues Iba a la sinagoga Y desde allí Pues Enseñaba a la gente ¿Qué es lo que sucede? Que Esta gente Que les escucha Pues quedaban asombrados Porque Tenían una sabiduría Que no era lo normal Y que además Hablaba con autoridad No opinaba Hablaba con autoridad Y resulta Que ahora Va a poner Un ejemplo En qué significa Esta autoridad Hay un espíritu inmundo Un poseído Por el diablo Y se puso A gritar A voces Este poseído Este demonio Que este hombre Llevaba Y este demonio Dice ¿Qué quieres De nosotros? Jesús Nazareno Has venido A destruirnos Sé quién eres El santo de Dios El demonio Sabe muy bien Quién es Dios Quién es Jesucristo Lo sabe muy bien Y sabe que Jesucristo Es el santo de Dios El problema No está en saber Si Dios existe o no El problema No está en saber Si ese Hombre que tengo Delante de mí Es Jesucristo El problema No está En En creer En todo lo que La iglesia Nos dice El problema No está En creer Que existe Dios Y que existe Los sacramentos No está El problema Ahí El problema Está En que Dice Que Jesucristo Hablaba con autoridad Si yo reconozco La autoridad de Cristo Es decir Que Cristo Tiene poder Sobre todos mis espíritus Inmundos Sobre mi Pecado Sobre mis pecados Esto es lo que Aparenta aquí Esto es lo que Aparece aquí Que Jesucristo Da órdenes Con autoridad Y poder A los espíritus Inmundos Inmundos Y salen Pues esto es lo que El Señor Nos va A hacer creer Hoy Que el Señor Jesús Tiene poder Sobre cada Pecado mío Sobre cada situación De sufrimiento Sobre cada situación Que me hace daño Jesucristo Tiene poder Pero si yo reconozco Que Jesucristo Tiene ese poder Dios que te creó Sin ti Decía San Agustín No te va A salvar Sin ti En que medida Jesucristo Actúa Con autoridad Sobre mis Pecados Sobre mis Espíritus Inmundos En la medida Que yo le doy Autoridad En que medida Abranza De su tierra De su parentela De la casa De su padre Se pone en camino En la medida Que cree Que ese que le habla Tiene autoridad Para que Lo que le ha prometido Se lo va a cumplir De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor De la mano De todos los que nos odian Sálvanos Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y bendito A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la increíble Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio De siempre Por los siglos De los siglos Amén De la mano de todos los que nos odian Sálvanos Señor De la mano de todos los que nos odian Sálvanos Señor Bendigamos a nuestro Salvador Que con su resurrección Ha iluminado el mundo Y digámosle suplicantes Guárdanos Señor En tu camino Señor Jesús Al consagrar nuestra oración matinal A la memoria de tu santa resurrección Te pedimos que la esperanza De participar en tu gloria Ilumine todo nuestro día Te ofrecemos Señor Los deseos y proyectos De nuestra jornada Dínate a aceptarlos Y bendecirlos Como primicia De nuestro día Concédenos crecer hoy En tu amor A fin De que todo sirva Para nuestro bien Y el de nuestros hermanos Haz Señor Que el ejemplo De nuestra vida Resplandezca Como una luz Ante los hombres Para que todos Den gloria al Padre Que está en los cielos Te pedimos también Señor Por la paz En Ucrania Porque deseamos Que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Jesucristo Luz verdadera Que alumbras A todo hombre Y demuestras El camino De la salvación Concédenos La abundancia De tu fuerza Para que preparemos Delante de ti Caminos de justicia Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día a todos Que el Señor Conceda hoy La gracia De que no hay nada En nuestra vida Que Jesucristo Tenga poder Para solucionarlo Nada Buen día a todos Y en el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Tú eres el camino Como es maravilloso Tú eres el camino Tú eres el amor Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres la vida Gracias por ver el video.